Uno de los debates centrales de este año 2014 es si Uruguay debe ingresar o no en la mega minería y en caso de que se vaya por ese camino, qué condiciones hay que ponerle al proyecto de la multinacional Aratiri. Después de la sesión especial del Senado promovida por la oposición para reclamar que el gobierno difundiera el texto del acuerdo negociado con Aratiri antes de firmarlo y que no se avanzara hasta que la Dinama no otorgara la autorización ambiental previa, la semana pasada quien movió sus fichas fue el presidente José Mujica. El miércoles le solicitó a sus ministros mayor información sobre la inversión y el viernes, hablando en su audición radial en M24, aseguró que si no existen las garantías suficientes no se firmará el contrato con la empresa. Mientras tanto el PIT-CNT decidió que no acompañará la campaña de recolección de firmas para que se prohíba en Uruguay la minería a cielo abierto y en cambio le dio un apoyo crítico al proyecto de Aratiri basándose para eso en la cantidad de puestos de trabajo que generará y en la posibilidad de que no sólo se extraiga el hierro sino además se den los primeros pasos para una industria que procese esa materia prima. ¿Cómo observa todas estas novedades el movimiento Uruguay Libre de Mega Minería que viene liderando la resistencia a esta iniciativa y que en los últimos meses ha presentado análisis con números y con documentos para sostener sus posiciones y para debatir, por ejemplo, con los voceros del gobierno? Bueno, vamos a conversar hoy con Raúl Viñas, uno de los portavoces de esta organización. Viñas, buen día, gracias por acompañarnos. Buenos días, Emiliano, buenos días a la audiencia. Yo no sé si usted se acuerda, pero durante el mes de enero el gobierno daba como un hecho que la firma del contrato con Aratiri era inminente. Cierto. En determinados momentos se manejó una fecha, incluso 10 de febrero, la semana del 10 de febrero, pero bueno, estamos en 10 de marzo y todavía no se firmó. Yo recordaba que el viernes en su audición radial Mujica aclaró no firmaremos el contrato hasta tener todas las garantías, pero hoy el observador agrega que por decisión de Mujica el Poder Ejecutivo va a firmar un decreto por el cual se sumará al Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca las tareas de control y seguimiento del plan de cierre de Aratiri. Entonces, mi primera pregunta es, ¿qué interpretación hacen ustedes de estas novedades surgidas desde el Poder Ejecutivo? Bueno, lo primero que podemos darnos cuenta todos es que el tema está verdaderamente hoy en la opinión pública y que el gobierno se está haciendo eco de esa opinión pública. Con relación a que el señor presidente pida garantías o diga que sí garantías, bueno, la ley ya le pone algunas garantías que debe exigirle a la minera, garantías económicas principalmente. Con respecto a la actitud del PIT-CNT, una actitud soberana con una decisión que tomó en este caso solamente y por ahora el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, hemos conversado con ellos, hemos conversado con los principales dirigentes, hemos tenido ocasiones de encontrarnos tanto sea en ambientes públicos como en ambientes universitarios donde hemos podido discutir y conversar del tema y nosotros le mostrábamos como las dos premisas principales que tú, Miliano, decías, el tema de los puestos de trabajo, que no son tantos, ni son tales, ni son por tanto tiempo, y el tema de la industrialización que es muy caro al PIT-CNT, sobre todo la gente del UNTRA. Nosotros conversamos con los dirigentes del sindicato de Aratirí, conversamos con gente de segunda línea del UNTRA también, y ellos entienden, y nosotros también, que sería muy bueno que en el Uruguay se industrializara el mineral. El tema es que en la posición en que estamos hoy, nos encontramos con que el trato se está haciendo con una empresa que dice ser minera, y que incluso ante el Parlamento se presentó como minera diciendo que si alguien quería industrializar tenía que ser otra persona. El problema es para nosotros que si se llegara a firmar un contrato con esta empresa autorizándole la extracción a la tasa que ellos proponen, ilimitada prácticamente, la mayor técnicamente posible, que no atiende ninguna consideración estratégica, que atiende sí al interés de la empresa de obtener la máxima ganancia en el menor plazo posible, bueno, si se firmara ese tipo de contrato, ya el Uruguay quedaría en forma tal atado que sería imposible lograr el desarrollo de cualquier tipo, cualquier escalón de la industria metalúrgica. Quizás en Uruguay no tengamos las condiciones hoy como para hacer acero, pero sí es seguro que en Uruguay podemos producir las primeras etapas de procesamiento industrial del hierro, que no es sacar el mineral como por un tubo, por un tubo directamente, el minero educto, para venderlo como una materia prima, sino que es procesarlo utilizando, posiblemente hay que usar carbón, pero lo podemos hacer con carbón de leña, y producir de esa manera arrabio, pick iron, ferroguza, como le quieran llamar, que es lo que verdaderamente después se utiliza para alimentar los altos hornos siderúrgicos. Enseguida vamos a profundizar en varios de estos puntos que fueron saliendo en el primer comentario suyo, pero vuelvo sobre la pregunta a propósito de la actitud del gobierno. ¿Qué análisis hacen ustedes? ¿Hay un cambio en el gobierno hacia una postura más exigente que con Aratiri? No sé si más exigente que con Aratiri. Lo que sí notamos es que entendemos que nuestra prédica de llevar números apoyados con cosas reales, no buscar números ni quimeras, ni salir con propagandas, sino que ir por la parte técnica, principalmente en el área económica, entendemos que eso debe estar dando resultados. Te recuerdo, Emiliano, que hace 15 días le presentamos al Fondo Monetario Internacional un expediente que lo obliga, en cierta forma, al Fondo, a contestarnos por los errores cometidos en el informe sobre las ganancias que obtendría nuestro país de la minería. Sí, vamos a recordar para los oyentes, el Fondo Monetario había divulgado un documento, que incluso después el propio presidente de Mujica citó, en el que se sostenía que en los 27 años que duraría el proyecto Aratiri, le dejaría al Estado uruguayo unos 26.269 millones de dólares. Ustedes salieron al cruce muy pocos días después, ¿por qué? Nosotros cuando nos pudimos hacer con el documento, lo entramos a revisar, y vimos que el documento adolecía de graves fallas, no tenía en cuenta nuestra normativa legal, tenía errores matemáticos dentro del documento, y entonces lo que decidimos con nuestros asesores fue el de hacer un contradocumento, pero no para sacarlo a la prensa, aunque salió, sino para principalmente llevárselo al fondo y mostrarle que este es un país en serio, que no pueden venir, una expresión que yo ya utilicé, al centenario a jugar de taquito. Acá en Uruguay, cuando traigan algo, que lo estudien bien antes, que se preparen bien. El otro día hablábamos justamente con Marcelo Abdala, y él me decía, bueno, pero al FMI nosotros le hemos ido muchas veces en contra, y nosotros reconocemos la lucha del movimiento obrero en ese tema, pero esta es la primera vez que el fondo se encuentra enfrentado a un expediente que ingresó en su estructura, que tiene fecha de entrada, que tiene número de entrada como documento, lo cual lo va a obligar a contestar y ahora sí a reconocer su error. ¿Cuál es el análisis que han hecho ustedes de ese documento? ¿Dónde están las equivocaciones? Las equivocaciones estaban en que utilizaba el canon del código minero anterior, sin las modificaciones del 2011, pero después las aplicaba como si fuera en la modificación del código minero nuevo, sin querer entrar en números, multiplicaba por dos solamente, por ejemplo, el canon. Después, cuando tomaba la renta de la empresa, daba un costo de extracción que está en el 20% del costo de extracción real, incluso dado por esta misma empresa en su sitio web. Entonces, de esa manera, ya ahí, sumando eso, nos daba graves errores. Había otros más, pero no quiero justamente meterme en números que es muy difícil de hacer entender a la gente. Conceptualmente, sí. Nosotros lo que llegamos fue que, aún asumiendo que el proyecto durara 27 años, que es un número también sacado de algún lado que no sabemos dónde es. No es el número que maneja oficialmente Aratirí. No es el número que maneja Aratirí, no es el número de lo que se maneja para firmar el contrato. El propio ministerio dijo que el contrato sería 20, pero los 20 incluyen 3 o 4 de instalación. O sea, son 15 de extracción, en realidad, en los cuales se podría cobrar dinero. Entonces... Estaba en menos del 25% de lo que esa empresa estaba proponiendo. Alrededor del 25. 7.300 millones, eso es un poco más. Menos del 30%. 7.300 millones de dólares. Si durara 27 años. En 27 años, para el Estado. Para el Estado. ¿El Estado recaudaría, recibiría 7.300 millones? Asumiendo que todo lo demás que ponía el fondo, que no es correcto, hubiera sido correcto. Eso te da unos 200 y pico de millones anuales, que no tienen nada que ver con los 400 que nos está diciendo el gobierno. A los cuales también analizamos. Cuando pudimos obtener una planilla oficial del gobierno, que nos mostraba los números que se adjudicaban a cada uno de los impuestos que se espera recibir. Bueno, hay una cosa que podemos decir, es que seguramente los problemas educativos de nuestro país no son de ahora. Hay problemas. ¿Por qué dice eso? Y bueno, mira, te lo voy a poner con un ejemplo como si estuviéramos en la escuela primaria. Un señor se lleva de una huerta a un canasto con 100 manzanas. Cuando sale, se le dice que tiene que dejar 5, lo que sería el canon minero. De esas 5, 3 quedan para el Estado y 2 quedan para el dueño del huerto. ¿Con cuánto dinero se quedó el Estado? Se quedó con 3 manzanas. Bueno, en los números que pone el gobierno aparecen como ingreso impositivo, a partir del cual después se genera el fondo solidario y todo lo demás, las 5 manzanas. O sea, evidentemente hay o problemas de comprensión lectora o tenemos problemas de matemáticas más serios de lo que pensamos que teníamos. Ahora, dos cosas a propósito de los números. Si las cifras de lo que el Estado va a recaudar con el proyecto Araterí son las que ustedes han salido a plantear. Si no son las del Fondo Monetario, si no son las del gobierno, si son del orden de 200 millones de dólares por año. 200 millones de dólares si asumimos todo lo que dice el Fondo Monetario. Nuestras cifras, calculándolo todo bien después, nos dan incluso menos porque tenemos que considerar además que la empresa está diciendo ahora que no empezaría la explotación con 18 millones, que lo haría con 9. Si la empresa explota 9, mientras que explote 9 y deduzca de sus gastos, porque puede hacerlo, los costos de inversión de 3.000 millones y además por la nueva ley minera puede deducir los costos previos de estudios, que son 170 millones, no pagaría prácticamente nada más que lo del canon. O sea... Y serían unos 45 millones, de los cuales 27 quedarían para el Estado y 18 quedarían para los superficiarios. O sea, el Estado en los primeros años en esas condiciones podría recibir 27 millones de dólares. No tiene punto de nada. No es ni para discutirlo. Es muy impactante la diferencia, ¿no? Es enorme la diferencia en el cálculo de lo que el Estado podría recibir con el proyecto Araterí. Entre los números de ustedes y los números que han manejado el gobierno y el Fondo Monetario. Es que, bueno, los del Fondo Monetario no podemos decir más nada. O sea, ya se los mandamos al fondo, esperamos que nos contesten y vamos a aceptar sus disculpas cuando las ofrezcan. En cuanto al tema del gobierno, te estoy cambiando una parte también. Te estoy diciendo que la empresa explica hoy que no explotaría 18 millones de entradas, sino que explotaría 9. Por otro lado, los números que nos presenta el gobierno asumen que el precio que cobraría la empresa sería el precio internacional. Y el precio internacional que sale en Internet, el que está disponible, es el precio del mineral puesto en China. O sea, incluye flete y seguro. El precio normal, lo que podría recibir el Uruguay por sus minerales, es por lo menos de 25 dólares menor. Tomando en cuenta los costos actuales de exportar el hierro desde Brasil a China. No tenemos un costo de Uruguay, pero suponemos que podría ser el mismo que Brasil. Y en ese caso, por ejemplo, si te dicen que son 100 y que la empresa facturaría 1.800 millones, porque sacaría 18 millones de minerales, otra vez me estoy metiendo con los números. Pero si te dicen eso y tú le sacas 25, la empresa ya no factura 1.800, factura 1.350. Y de esos 1.350 que te paga el Canon del 5%, o sea unos 67 dólares, 67 millones en lugar de 90. Y de esos 67 es donde el Estado solamente se queda con 3 quintos. O sea, verdaderamente esta danza de números, que no nos conviene ni hacerla mucho ahora, pero que la tenemos muy clara nosotros y se la podemos discutir a cualquiera. Y ojalá alguien nos demuestre que estemos equivocados. Pero hasta ahora no ha salido nadie. Lo que ustedes dicen es que, con respecto a lo que el Estado recibiría, hay una gran confusión, o hay una gran ilusión, casi podría señalarse. La palabra ilusión se aplica. Y ese es un punto determinante en toda esta discusión, ¿no? Porque uno de los argumentos a favor de ir por este camino, y en especial llevar adelante desde el Estado la asociación con Aratiri, es que justamente el Estado recibiría cantidades de dinero inusualmente altas que podrían destinarse parcialmente a atacar algunas necesidades de inversión que el país tiene. Un 30%. Y por otro, se podrían dedicar a un fondo de largo plazo destinado justamente a las futuras generaciones. Si los números son los que ustedes dicen, prácticamente no se puede hacer nada de eso. Mientras, en los primeros 10 años que la empresa deduce hasta 300 millones de dólares anuales, eso significa que paga de menos por renta directamente 75 millones. O sea, tenés que descontarse a la entrada 75 millones en los 10 primeros años. En una explotación que la empresa al principio ponía a 12, que ahora podría llegar a ser de 15, y dice, ¿cuánto tiempo te queda para ganar después? Es muy poco, verdaderamente. Por otra parte, el tema este de las ganancias es un tema muy difícil de llevar, porque además depende del precio internacional. Muchos analistas dicen hoy que el precio internacional tiende a bajar. Y tiende a bajar en parte porque proyectos como este que propone Aratiri acá en Uruguay están apareciendo también en otros lados. Entonces, si tú tienes una sobreoferta de cualquier cosa, evidentemente el comprador decide pagarla menos, y va a tener forma de hacerlo porque si no se lo comienes tú a un precio, va a tu vecino y se lo compra a él. ¿Ustedes entienden que este documento que ustedes sacaron discutiendo los números de los ingresos que el Estado recibiría debe haber jugado, debe haber pegado, digamos, en el gobierno? Sabemos que llegó, sabemos que llegó. ¿Ahí está una de las explicaciones de estas medidas que está anunciando el Poder Ejecutivo en estos días? No sabemos exactamente a lo que se refiere el Poder Ejecutivo, en este caso específicamente el señor Presidente, porque cuando él dice que va a pedir más garantías, puede ser simplemente que esté apoyándose en lo que marca la ley 19.126, de que sin la garantía de cumplimiento de contrato no se puede firmar. O sea, ahí no sabemos exactamente cuál es el alcance. Pero también se sabe, porque se informó oficialmente, que a los ministros les pidió más información sobre el proyecto. Le pidió, sí, más información sobre el proyecto. Ahí tenemos las declaraciones del señor Frugón y del OPP diciendo que esos pedidos de informe no son por los temas económicos ni los temas ambientales, que se refieren simplemente a la cantidad de hectáreas que ocuparía. Bueno, son diferentes voceros del gobierno que nos vienen diciendo diferentes cosas. Nosotros lo que hacemos es tratar de salir de todo eso, analizarlo fríamente, estudiarlo y proponerle a la población que firme para el plebiscito que estamos impulsando ahora, a fin de que entre todos decidamos con este tipo de información a la vista y a la mano, y que la podamos además sopesar con tranquilidad. De todos modos, el viernes en su audición de M24, al tiempo que hacía esa aclaración, si no tenemos garantías suficientes no firmamos, Mujica dijo otras cosas, que más bien van a favor de que el Uruguay experimente con la megaminería. Dijo, por un lado, que si se concreta este emprendimiento, él entiende que no debe autorizarse otro de este tipo por unos ocho años. ¿Por qué? Porque el país necesita ganar experiencia y conocimiento. Y este es uno de los ejes del planteo de Mujica, ¿no? Él dice, yo quisiera que Uruguay tuviera espaldas, oficio y capital para emprender proyectos mineros de esta estatura, pero no los tenemos y ni siquiera sabemos. Debemos aprender. En Uruguay no seremos mineros jamás si no aprendemos de los que saben y tienen espalda en materia de capital. Quizás en 15 años, si nos planteamos otra cosa, bueno, puede ser, porque ya tendremos una generación de geólogos en minería. El Estado uruguayo busca socios, tiene disposición, hay que arrancar. Insiste mucho en eso, en que es importante aprender en esta materia. Siempre es importante aprender. Estamos de acuerdo en que es muy bueno que el país aprenda, estamos de acuerdo en que es muy bueno que el país emprenda nuevos caminos. El problema que nosotros vemos es que de emprenderlo con esta empresa que no tiene ni la experiencia ni el capital para hacerlo, o sea, que está en la misma situación que el Uruguay, que evidentemente necesita de que le firmen ese contrato con el cual al firmarlo nuestro país no gana nada, pero que la empresa lo necesita para poder obtener los fondos para ir adelante con esto, que no tiene, y repito otra vez, experiencia minera. O sea, estamos contratando un maestro que sabe menos que los alumnos. Ustedes sostienen que no tiene experiencia minera. La empresa minera Aratiri, más allá del nombre de Minera Aratiri, es una empresa nacional subsidiaria de otra empresa, Samin Ferruz, y la empresa Samin Ferruz se presenta como dueña de un portafolio de inversiones mineras, de las cuales el emprendimiento que tiene en Susa, que ha sido puesto en tela de juicio por el gobierno brasileño porque no ha pagado impuestos, porque trató de vender en el mercado local mercadería que era para exportación y por otras cosas por el estilo que están en la prensa brasileña, que las podemos leer tranquilamente. Internet hoy nos permite llegar a eso. Y después que ahora compró otro emprendimiento, un emprendimiento secundario, que había sido de la empresa MMX, que le quedó debiendo unos 1.800 millones de dólares al fisco brasileño, este señor Ekber o algo así, que era una persona que se hizo millonaria en Brasil con este tipo de emprendimientos. Compró esa empresa, esa empresa tampoco puede exportar porque el año pasado el muelle que tenía sobre el Amazonas se derrumbó matando a seis operarios. O sea, en realidad, no han hecho un pozo por ellos mismos. Y si no, que venga el señor Puntigliano y me lo explique, dónde están sus grandes conocimientos. Que tengan personal que sepa, puede ser, pero la empresa como empresa no tiene experiencia. O sea, nos estamos colocando, con lo que yo decía recién, estamos tratando de contratar a un maestro que tiene que ir a estudiar las tablas. O sea, es bastante complicada la situación en la que nos ponemos. Ojalá el Uruguay, estoy sí de acuerdo en que con el tiempo podemos hacerlo mejor. Pero lo que queda claro, y lo repito otra vez, es que si le firmamos a esta empresa, ese contrato, y si se le autoriza ambientalmente la explotación para 18 millones de toneladas, olvidémonos de que con el hierro podamos hacer algo más. Enseguida vamos a retomar la entrevista con Raúl Viñas, meteorólogo, docente de la Cátedra de Agroclimatología en la Facultad de Ciencias Agrarias de la UDE, docente de sinóptica en la Escuela de Meteorología del Uruguay desde 1988, y uno de los voceros del Movimiento Uruguay Libre de Megaminería. Con él vamos a detenernos en cuáles son, en definitiva, las objeciones que tienen contra este proyecto, y vamos a evaluar además cómo está respondiendo la opinión pública, sobre todo teniendo en cuenta que hay una encuesta muy reciente de la consultora Equipos que se difundió la semana pasada. Usted, en la primera parte de la entrevista, ya se detuvo en dos de las objeciones que tienen a propósito de esta iniciativa de minería de gran porte que se está preparando en nuestro país. Por un lado, discuten los números, lo que el Estado recibiría a lo largo de la explotación no es esa cifra alta, muy interesante que las autoridades han manejado y que justificarían quizás avanzar por ese camino, teniendo en cuenta las posibilidades que abrirían de inversiones en sectores muy delicados, muy sensibles, en los cuales el Uruguay tiene atraso. En segundo lugar, ustedes cuestionan a la propia empresa que está en juego, a Aratiri o a Sam & Ferrus. No les merece confianza. Para ustedes no tiene credenciales en esta materia. Ahora, vayamos más en general. ¿Ustedes se oponen a la minería de gran porte en nuestro país? Bueno, mira, Emiliano, personalmente yo me encargué de presentar propuestas en el Parlamento para, junto con el señor Hernán Taró, un amigo que incluso estuvimos en estos micrófonos, para presentar propuestas de limitar la extracción de minerales a un porcentaje de las reservas, obligando de esa manera a las empresas a seguir haciendo inversiones en el tema de explorar nuevos yacimientos, de lograr nuevas formas y de demostrar y certificar las reservas que ellos piensan explotar. Lamentablemente, hoy, lo que nos estamos enfrentando es a que el Estado en cierta manera, tanto en el marco legal como por los hechos, ha renunciado a lo que nosotros consideramos su deber, su obligación de velar por los recursos naturales del país. Ante eso, al vernos enfrentados a una propuesta que la podemos calificar de depredadora, por la cual se piensa obtener mayor cantidad de mineral anualmente de nuestro país, de lo que se saca de yacimientos similares en otras partes del mundo, para llevar, como de hecho, a que se agote el yacimiento en un corto plazo, ante eso nos pusimos la única opción que nos quedaba que es la de no, entonces, esto no va. ¿Y esto no va cómo? Prohibiendo la minería metalífera a cielo abierto en el territorio nacional. Ese es el motivo o la razón de ser de este plebiscito que estamos llamando. Ustedes están proponiendo una reforma de la Constitución donde se incluye una disposición con esa prohibición. Nosotros sí, estamos proponiendo la reforma que es simplemente agregar algunas frases como se agregaron las que tenían relación con el agua anteriormente al artículo 47 de la Constitución que habla de la protección del ambiente. En este caso, la principal de las frases es esa, prohíbese la minería metalífera a cielo abierto en todo el territorio nacional. ¿Eso va por qué? Porque es la forma que nosotros vemos de lograr que esto se pare antes de que termine avanzando tanto de que no tengamos vuelta atrás y que nos encontremos en pocos años sin el recurso, sin las ganancias económicas que se esperaban, con la gran posibilidad de problemas ambientales, con una mano de obra que seguramente va a recibir mejores sueldos de lo que recibe en otras actividades pero que no son tan altos tampoco y una mano de obra que además va a presentar un desempleo temprano por la eliminación de la actividad relacionada además con los problemas de salud que en parte justifican que se les pague más. Es una actividad que en todo el mundo se considera riesgosa y que se considera en muchos lados sin salud. Vamos a ir viendo algunos de esos aspectos entonces. ¿Cuáles son, por ejemplo, los impactos ambientales negativos que ustedes preven en este proyecto que está manejando Aratiri? Recuerdo, Aratiri proyecta desarrollar su proyecto en los departamentos de 33, Durazno y Florida. El complejo minero abarcaría 14.500 hectáreas, dentro de las cuales las minas en sí, que serían 5, ocuparían 522 hectáreas. Las minas solas no pueden funcionar, o sea, eso es simplemente un dato de propaganda. La mina, si no tiene un lugar que ocupa ese espacio para dejarlos estériles, que en este caso es el 60% de lo que sale de la mina, queda al costado. Si no tiene una gran reserva de agua, bueno, evidentemente ya ahí no puede funcionar. Entonces, dejando de lado el tema de que qué porcentaje del territorio nacional es, que seguramente es un porcentaje bajo, el tema principal que nosotros tenemos ahí es que se está cambiando una explotación de corto plazo que económicamente no nos va a dejar gran cosa y un trabajo de baja calidad y por un corto plazo a cambio de eliminar del inventario de nuestro territorio una porción de ese territorio por pequeña que sea. Entonces, de esa manera nosotros lo que vemos es que si eso se hiciera de otra manera, si eso se hiciera por ejemplo las cinco minas que va a abrir Aratirí, van a estar durante algunos años funcionando todas en simultáneo. Eso está puesto en el estudio de Aratirí presentado a la Dinama. Más allá de que algunas veces sus directivos hayan faltado a la verdad diciendo que las minas se va a cerrar una antes de abrir la siguiente y que incluso ha sido publicado por nuestra prensa entrecomillado de los voceros de la empresa, eso no es cierto. ¿Y cuál es el problema de que las minas funcionen simultáneamente? Y para empezar es más difícil de controlar cinco agujeros funcionando a la vez, es mucho más complicado ambientalmente el tema de la operación conjunta de eso. La empresa cambió mucho sus informes entre la primera y segunda versión. En la segunda versión por ejemplo en el tema de contaminación del aire que yo como meteorólogo puedo tocar un poco más, ahí vemos que las gráficas que presentan ahora que las presentó incluso en la Facultad de Ciencias Sociales el ingeniero Croce de la empresa, son gráficas sacadas en base a que la empresa de alguna manera detenga el 85% de los aerosoles, del polvillo que iría a la atmósfera. Para detener ese 85% la empresa tiene que disponer de una gran cantidad de agua porque la única forma que tiene de hacerlo, si no quiere usar agentes químicos para mantener el polvo pegado al piso, digamos, es usar una gran cantidad de agua. Agua que después dentro del balance de agua de la empresa no está muy bien colocada, pero además la empresa plantea hacer eso utilizando 5 camiones de riego. Si hacemos el cálculo de la cantidad de litros que tienen que lanzar esos camiones, de que no lo pueden tirar en grandes cantidades si tú vas regando una carretera, seguramente mucha gente que vive en zonas del interior o aquí nomás en Ciudad de la Costa ha visto esos camiones que cada tanto operan que van y van regando la carretera, van regando el camino para que no se levante el polvo. Bueno, no puedes tirar demasiada agua porque destruyes el camino. Entonces si nosotros consideramos la cantidad de agua que pueden tirar por hora esos camiones y la disponibilidad de camiones, esos camiones tendrían que trabajar entre 28 y 32 horas por día cada uno. A lo que el día tiene 24 evidentemente es un número que se colocó pero que no hay forma de que la empresa lo cumpla. O sea, nosotros vemos falta de seriedad en esa parte de relación con el manejo de los impactos ambientales. Tengamos en cuenta, sin entrar en la parte de química que no creo que nos venga ahora bien, la cantidad de explosivos que se piensa manejar es 35 veces más que lo que se importa hoy al país y de lo que se importa hoy al país el 95% va para la empresa Loricero Orozur que son las minas de oro de minas de corrales. ¿Qué queremos decir con esto? Que cuando se pone como ejemplo no, pero minas de corrales hay una mina que funciona bien bla 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 hablamos de una explotación que va a utilizar 35 veces más explosivos en este caso. O sea, hablamos de un efecto 35 veces mayor solamente en ese renglón. Pero bueno, estamos hablando del efecto distribuido. Estamos hablando del efecto a lo largo de un año. En este caso hablamos de que sería 35 veces más explosivos utilizados que los que utiliza Loricer hoy. O sea, lo que Loricer utiliza en un año esta empresa lo va a utilizar en 10 días. Los efectos que se pueden producir en un año en Loricer se van a producir en 10 días en la zona de Aratiri. Pero de cualquier manera quizás el punto principal es el tema del desarrollo, el tema del trabajo y el tema de la industrialización del país. O sea, la empresa como cualquier empresa busca la mayor ganancia en el menor plazo posible. Es correcto que así sea y cualquiera de nosotros y de los oyentes que tenga una empresa es eso lo que va a buscar. Pero un país no es una empresa, un país tiene que pensar a largo plazo. Nosotros no podemos aceptar que porque la empresa vea que va a ganar mucho dinero ahí y porque lamentablemente se nos diga que vamos a ganar también nosotros algún dinerito ahí hipotequemos las posibilidades de desarrollo futuro. Que esto va a hacer crecer el PBI que esto va a hacer crecer algunos números de la macroeconomía sí, seguramente. Que va a parecer como que el Uruguay tiene mayor inversión directa sí, todo eso es muy bueno para los números para afuera pero no es bueno para nosotros los uruguayos. Para nosotros los uruguayos lo que sirve es que esto nos dé desarrollo. Esto va a dar crecimiento. Tú decías que yo enseño a los agrónomos y entre los agrónomos está muy clara la diferencia entre crecer y desarrollarse. Una planta puede crecer pero solo se desarrolla cuando cumple ciertas etapas por ejemplo que florece. Acá se nos ofrece una posibilidad de crecimiento. Una posibilidad de crecimiento que nosotros la comparamos y mirá lo fuerte que podemos llegar a ir. La comparamos con un tumor. Es una posibilidad de crecimiento rápido localizado y que no beneficia nada al resto del cuerpo. Ese tumor se elimina cuando se le corta el flujo sanguíneo o sea se le termina el hierro o alguien lo estirpa. Se le dice señores no pueden seguir operando así. Antes de tener un tumor nosotros lo que queremos es que haya verdadero desarrollo. Que ese mineral que está ahí lo explote quien lo explote sea para manejarse al mayor grado de industrialización posible con trabajo y con uso de la inteligencia de los uruguayos. Que no sea solamente explosiones molienda lo paso por un imán lo mezclo con agua y lo tiro para el mar. Otro punto crítico en este debate es el plan de cierre de las minas. ¿Qué es lo que ustedes objetan en ese sentido? Bueno, en primer lugar que no existe porque la empresa minera de la TIRI ahora vamos a nombrarla ya que estamos creo que no la había nombrado hasta ahora la empresa minera TIRI en su estudio presenta una posibilidad de un proceso de plan de cierre 80 años dejando que se llenen de agua los pozos de las minas después se habla de que puede ser un poco más de tiempo y se dice también que al menos la mitad se llenaría en los primeros 40, 50 años más o menos el 80% el 80% de la profundidad de los pozos quedaría llena de agua en los primeros 50 más o menos dependemos de que llueva en 40 años estarían completos hasta la mitad de su profundidad en las 50 estamos en lo mismo los números son un poquito complicados para llevarlos acá pero lo cierto es que hoy por hoy el plan de cierre que pide la ley 19.126 de minería de gran porte para una empresa que sea declarada de gran porte como fue esta declarada por el gobierno en diciembre del año pasado ese plan de cierre del artículo 6 todavía no ha sido entregado por la empresa entonces no nos podemos objetar a un plan de cierre que no conocemos pero antes del plan de cierre viene toda la etapa previa y viene lo principal que nos va a dejar esto a los uruguayos cuánto más vamos a crecer y qué tanto nos vamos a desarrollar a partir de esto crecer momentáneamente algo va a figurar que exportamos más va a figurar algunas cosas algunas personas unas 1300 personas van a tener trabajo directo en la empresa eso está puesto en la comunicación complementaria que le mandó la empresa a la Dinama en mayo del 2013 o sea hablamos de un tiempo después del informe primario 1300 operarios directos con diferentes categorizaciones incluso hay un renglón que se prevé que puedan ser extranjeros porque seguramente habrá especializaciones que no existen hoy dentro del país tenemos ahí después la otra gran fantasía que aparece con esta empresa se dice y la empresa lo publicó en el año 2012 en esos folletos que muchos de los oyentes recordarán venían con todos los diarios en papel satinado de gran tamaño a todo color en esos proyectos se ponía que la empresa generaría con 1500 puestos de trabajo que ahora se habla de 1300 10.500 puestos de trabajo indirecto o sea por cada minero trabajando en la empresa habría 7 personas por fuera trabajando nosotros no tenemos experiencia pero fuimos al Consejo Internacional de la Minería Metálica un consejo que evidentemente no es una organización ecologista que es un consejo formado por las empresas mineras y en el informe del año 2012 en la página 7 cuando habla del empleo dice que las empresas mineras son empresas que pagan normalmente salarios por arriba de lo que se pagan las zonas que son buenas en generar trabajo indirecto pero cuál es el número que ponen el número que pone el Consejo Internacional de la Minería Metálica que está formado por empresas como Riotinto Vale las empresas más grandes del mundo dice claramente que por cada empleo que se da dentro de la mina se generan entre 3 y 4 afuera no 7 eso que lleva que de acuerdo con la posición de la empresa se habla de que el emprendimiento podría dar trabajo directo e indirecto a 12.000 personas y una empresa que emplea 1.300 le podría dar trabajo a 5.200 más como máximo lo cual sería 6.500 menos de la mitad de lo que se dice o sea el impacto en el empleo también sería menor Dos preguntas para terminar Viñas ante una visión tan crítica como la que ustedes tienen con respecto al proyecto de Aratirí y lo que implicaría la mega minería a cielo abierto desarrollada en estas condiciones hay más de uno que los compara a ustedes con los ambientalistas de Gualeguaychú ¿Hablamos algo fuerte del ambiente o nos centramos más bien en la economía? Nosotros no es que seamos solamente críticos somos objetivos nuestro movimiento tiene desde pescadores artesanales de Arrocha a cañeros de Bella Unión desde empleados de hoteles de 5 estrellas en Colonia a gente que trabaja en la charqueada estamos en todo el país no somos extremistas somos críticos y somos objetivos tenemos un equipo técnico muy bueno muchos de los cuales ni siquiera por su posición actual incluso dentro del gobierno no quieren que se sepa quiénes son pero que nos apoyan y que nos dan información o alguien puede pensar que todo esto que estamos haciendo que podemos discutirle un informe del FMI que podemos discutir los números que presenta el gobierno que podemos hablar con seriedad y sin cucos nadie está diciendo que vayan a nacer niños de dos cabezas ni cosas por el estilo hablamos del ambiente con seriedad explicamos cómo los proyectos que se presentan por ejemplo lo que yo te decía recién la forma que plantea la empresa para detener la contaminación al 85% no le alcanzan los medios que pone ella misma que va a tener para hacerlo ahora la recolección de firmas no viene bien la recolección de firmas viene bien entendiendo cuántas tienen a esta altura mañana tenemos la reunión de la semana y ahí vamos a tener un panorama más claro están con los plazos muy apretados en abril se les termina el tiempo no en abril se termina el tiempo para presentarlo para la elección de octubre nosotros la elección de octubre es un jalón en principio esa era la idea conseguir un plebiscito de reforma constitucional simultáneo con las elecciones nacionales de octubre esa fue la primera idea y hacia ella seguimos trabajando de cualquier manera ese no es el fin de este movimiento nosotros entendemos que esto se va a tratar de una manera u otra y debemos de entender además que el movimiento ha crecido muchísimo tú al principio no nos veías por ningún lado ahora más allá de los problemas que hemos tenido por ejemplo que se nos hizo retirar las mesas de la plaza de los 33 y demás atendiendo que hacíamos ocupación del espacio público y que iniciamos expedientes ante la intendencia para que se nos autorice algo que por lo que tendríamos entendido no lo hace ningún partido político ni nada nosotros no tenemos personal rentado todos nosotros el tiempo que dedicamos a esto es tiempo que sacamos de otras actividades atendiendo eso y atendiendo sobre todo el eco que recibimos de la gente que se nos va sumando todos los días al grupo el eco que vemos en la página web nosotros no tenemos fondos propios no manejamos fondos ni para imprimir las papeletas le pedimos a la gente que lo haga esto es 100% ciudadano de ciudadanos para los ciudadanos no hay una organización centralizada tú nos ves a 4 o 5 que somos los que más salimos a la prensa porque bueno hemos tenido que tomar esta posición somos ciudadanos privados nunca estuvimos ni en partidos políticos ni en ninguna actividad por el estilo simplemente que sabemos de algunos temas nos juntamos los estudiamos y vemos objetivamente que esto no le sirve al Uruguay te lo resumo en una frase la minería puede ser un gran negocio en Uruguay no va a ser como está prevista un buen negocio para Uruguay Raúl Viñas del Movimiento Uruguay Libre de Megaminería le agradezco que nos haya acompañado esta mañana en perspectiva gracias a ustedes por permitirnos estar aquí y poder dirigirnos a su audiencia